Con nosotros, bravo, bravo. Hoy vamos a hablar de barra de access. A mí barra de access me suena, no sé, a columna de Excel. Mirá vos, puede ser que tiene una similitud. Porque hay access, hay access, Excel, no sé, yo a mí me digo, ¿qué? Porque los otros días estuvo acá Sofía Luz Escobar y hablaba, habló de todo un poco y habló de barra de access. Y yo hay cosas que nunca hice, es barra de access. Miren que he hecho de todo, me ha animado a hacer todo, porque soy muy curioso, entonces, pero barra de access no. Así que vamos a hablar de barra de access. Vamos a hablar de las barras, sí. Bueno, primero gracias por la invitación. No, Moni, por favor, contame a qué te dedicas, Mónica, vos. ¿A qué me dedico? Sí, qué de tu vida. Hago un poco de todo porque también soy súper curiosa. Ah, te gustan también esas cosas, tender, investigando. Me encanta, me encanta. Yo leo, chusmeo. Soy comunicadora social. Claro, claro. Periodista, mucho tiempo. Olvídate, eso es. Y después canalicé la comunicación por el lado de las terapias. Qué bueno. Sentí ese llamado ahí a querer contribuir. Siempre me gustó mucho la psicología. Bien. Siempre pensaba, uy, ¿por qué no estudié psicología? ¿Viste? Mirá vos. Y después entendí que no, que estaba súper ahí enlazada la comunicación con lo terapéutico, con lo holístico, desde el plano espiritual. Y mirá, justo vos estabas hablando de espiritualidad y vengo yo. Y vení justo. Sí. Y lo holístico. Nosotros siempre hablamos, hablamos todos los días. Está todo sincronizado. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que de este programa nosotros tratamos de hablar y charlar de cosas por ahí que necesitamos cambiar a veces, ¿viste? Está bueno en esta época donde estamos pasando un momento bastante extraño. La humanidad en sí está pasando un momento extraño. Y siempre traemos a estos bloquecitos que nosotros llamamos herramientas para vivir mejor. Estamos necesitando que en televisión hablemos de otras cosas. Que hablemos de lo holístico, que hablemos de tratar de ser mejores personas, que hablemos de buscar ser felices. Claro que sí. Está buenísimo. Bueno, en AXS nosotros decimos que nosotros vinimos a gozar en esta vida. Bien. A gozar. A gozar. No a sufrir. A eso hablaba yo ayer con Sofía, que más o menos hacen lo mismo. Pero con Sofía hablábamos de eso, de que estamos programados para sufrir, ¿viste? La vida es larga, dura, triste. Si no hay sufrimiento, no tiene... Bueno, mirá un ejemplo. Si yo a vos te veo triste, te veo con mala cara o llorando, te voy a preguntar, uy, ¿qué te pasa? Ahora, si te veo contento, te voy a decir que te tomaste algo. Claro, ¿qué tal? Convidá a lo que estás fumando. Claro. La clásica, che, convidá a lo que estás fumando. Hay una programación colectiva también como para, sí. Venimos programados para sufrir. Bueno, justamente las barras de access es una desprogramación que hacemos consciente. Es una herramienta, una técnica muy sencilla, que activa 32 puntos que tenemos en la cabeza, en cada hemisferio, 16 y 16, que conforman las barras a nivel energético. Bien. Es una activación energética y cada punto representa un área de nuestra vida. Desde poder, comunicación, dinero, control. Al activarlas, lo que hace es disolver las limitaciones que tenemos. Bien. Para poder actuar en cada área de nuestra vida de una manera más, con más claridad. Claro, claro, claro. Con, poniendo el foco en lo que verdaderamente queremos. Claro. Y bueno, y es una técnica súper sencilla. Yo la conocí como paciente y dije, wow. Me gustó. Yo también había probado un montón de cosas, como vos. Claro, yo, a mí me dicen, allá hay registros, acá, allá voy a los registros, acá, allá péndulo hebreo, allá péndulo hebreo, a ver qué onda, y así. Bueno, las barras vienen a hacer eso. Es como yo siempre, para que la gente lo entienda con un poquito más de facilidad, digo que es como un reseteo que le haces a la compu. Bien. Un antivirus. ¿Qué hace el antivirus? Borra los archivos que ya no sirven. Bueno, las barras energéticamente limpia, elimina lo que a vos ya no te está contribuyendo. Toda esa información que te ocupa el lugar y que no te deja ver claramente otras posibilidades en tu vida. Está bueno. Otras oportunidades. Y a veces estamos, venimos de familias y aquellos que venimos de familias humildes, la carencia, ¿no? Y estamos como programados en carencia. Y es difícil salir de esa programación. Entonces, vemos el dinero como algo malo, vemos el dinero como algo difícil de conseguir, vemos el dinero como... Y el dinero no deja de ser energía también. Entonces, para destrabar eso también es muy importante, ¿no? Por supuesto. Todo es energía. Y donde nosotros ponemos la energía, eso crece. Pero tenemos que ver cómo ponemos la energía y qué energía ponemos ahí. Y sí, en la barra del dinero lo que trabajamos justamente es eso, es poder disolver todas esas creencias, emociones, pensamientos que tenemos sobre el dinero. Claro. Que el dinero, no, yo no puedo tener mucho dinero. Claro. Porque el dinero es sucio. Claro. La gente que tiene dinero, uy, cómo lo habrá ganado. Todas esas creencias que venimos absorbiendo. Y después vos ves y decís, che, mirá que viene a este, ¿por qué siempre le va bien en los negocios a este? El dinero es buenísimo. El dinero es una energía hermosa. ¿La cual? Y nos merecemos tener dinero y nos merecemos poder disfrutarlo. Tenemos que entender eso y que limpiarnos de las creencias que nos autolimitan. En cada área las barras nos ayudan a eso. A eso. En el dinero nos ayuda a esto, a entender que es una energía hermosa. Está bueno. Está bueno. Voy a tener que hacer barra de acceso porque, viste, yo te cuento, no creo en el amor. ¿No crees en el amor? No creo en el amor. En el amor de pareja. Me mira con una cama y me dice, chico, ¿no está bien? No, ¿por qué? No. Cada uno cree. No creemos con Sofía Cañones, que viene a hablar de gestión de emociones, no creemos en el amor de pareja. ¿En el amor de pareja? Sí. ¿En qué amor creen? En el amor de Dios, en el amor de hijo, en el amor de amigo, en el de pareja, no. Bien, cada uno. Cada uno con su cruz. Cada loco con su tema. Claro, por supuesto. Y también para eso puede servir, para destrabarte eso. No sé si me quiero enamorar, chicos. Claro, el tema es si vos te querés enamorar. Eso te voy a decir, si vos querés creer en el amor. Claro. Si querés creer en el amor, hay solución para todo. Podemos charlar un ratito y ver ahí que se nos llevaría bastante tiempo. Bastante tiempo, no, no, un ratito largo va a tener que ser. Ahora, ¿vos decís en el amor de pareja, en la monogamia o en el poliamor, si creés? No, 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 en el amor de pareja en general. Ah, no, pensé que lo mejor en el poliamor sí. No, tampoco. Ah, no, tampoco. No. Bueno. ¿Qué sé yo? Habrá que preguntarse, las barras también nos invitan a eso. Las barras de access. Yo ahí, después te chusmeo, pero es una pavada, es una pavada que digo siempre a la gente y la gente se lo cree. Obviamente que creen en el amor. No cruzó por ahora la mujer de mi vida, pero bueno, qué sé yo, todavía tengo tiempo. Uf, por supuesto. No creás que tanto. No creás que tanto. Pero bueno, ojalá que, qué sé yo, no sé, ¿qué te pondré a decir? No sé si tengo ganas de estar en pareja. Bueno, entonces el universo no sabe qué hacer. No, 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 ya el universo no sabe, el universo no sabe, por eso yo ante la duda le digo que no creo. El universo se confunde. Claro, para que no me mandes nada, no me mandes nada. Dejame a mí solo. Dejame solo que estoy tranquilo. Dejame solo que estoy tranquilo. Bueno, entonces te deja solo. Claro, entonces el universo me hace caso. Te va a hacer caso. Me va a hacer caso. Dejame solo que te va a hacer caso. Claro. Volviendo al tema de las barras y de esto, de los pensamientos, que vivimos en una época donde estamos subidos a una moto. Difícil. Difícil, ¿no? El parloteo mental no nos permite por ahí conectarnos con lo que realmente queremos. Es verdad, es verdad. ¿No se hace falta volver un poco a la fuente, al yo interior ahí, a buscarte, a ver qué es lo que querés? Yo veo mucha gente infeliz. Mucha gente que llega a los 50, a los 60 años y dice yo no, no, no es la vida que quería. Y me pone triste eso porque digo, pasaste, viniste a esta vida, porque más allá, yo creo que la vida sí es corta, qué sé yo, no sé, yo todavía tengo tantos proyectos, tantas cosas para hacer que espero que me de... Sentí que no te alcanza. Ay, que no me va a alcanzar esta vida para todo lo que tengo que hacer. Pero hay gente que, y yo soy feliz con lo que me tocó vivir, soy tan feliz en el laburo, en lo que me pasa, ¿me entendés? Y veo gente que no, y eso me pone triste, me pone triste y me parece que también hay que ayudar con esto. Hay que fomentar eso de que siempre hay tiempo para revertir esto, ¿no? Hay tiempo para revertir. De nuestra vida, siempre hay tiempo. Es mentira que no podemos. Lo que pasa es que, bueno, se han encargado también de hacernos creer que no somos tan poderosos. Es verdad. ¿Viste? No conviene. Que podés, pero hasta ahí. Claro, no conviene. Y no conviene, sino el sistema estaría... Claro, estaría detonado. Nosotros somos muy poderosos y las barras vienen a activar tu energía para que vos tomes conciencia de nuevo de lo poderoso que sos. Claro. Desde tu cuerpo físico, mental, espiritual, nosotros podemos crear la vida que queremos. Podemos crear la vida que queremos. Podemos crear la vida que queremos, pero primero te lo tenés que creer. Primero hay que creer para crear. ¿Tienes un bolito recién? Claro que sí. ¿Recién o fue ayer, Samu, que lo dijiste? Creés, lo creás. Sí, creés, lo creás. ¿Lo dijiste recién? Te dice, decís tantos bolazos por día que ya no sé cuál de todos los de cuándo fue. Pero sí, lo tenés que creer. Primero lo tenés que creer y decir que lo tenés que creer suena muy banal, pero es eso, ¿no? Focalizarme sinceramente, ser coherente con lo que siento, con lo que digo, con lo que hago y desde dónde lo hago. Hay que hacer. ¿Con qué conciencia lo hago? Claro, claro, claro. Yo te voy a hacer una pregunta. Sí, sí. ¿Cómo funcionaría una computadora con un 3% de memoria? No, lentísima. ¿Cómo es? Mira cómo es. ¿Cómo es? Se está arrancando hace dos. Desde que arranca el programa está arrancando. ¿Cómo es? Así se vería. Pero no funcionaría, claro. Bueno, imagínate que nosotros... Nosotros, los seres humanos, funcionamos desde un 3% de conciencia, nada más. Claro. Todo el resto es inconsciente. ¿3% de conciencia? Sí. Nosotros tenemos la información que tenemos, los pensamientos, sentimientos, creencias, patrones de conducta heredados. Sí. Y también absorbidos, porque somos como el bope esponja del universo. Del universo. Venimos absorbiendo de esta vida y de anteriores, toda esa información, el 97% está en nuestro inconsciente. Solo un 3% es consciente. El 97%, un montón. Cuando hablamos de despertar conciencia, hablamos de despertar ese 97%. Ese 97% de sabiduría. Claro, porque ahí no solo hay sombras, sino que hay mucho potencial. Las terapias holísticas vienen a eso, a pasarte esa información del inconsciente al consciente, a expandir tu conciencia y a que vos sepas que tenés mucho potencial y que podés crear la vida que deseas. Tal cual, vos sabés que estoy renegando, ahora me hiciste acordar y habilité el sonido y no lo puedo, no lo puedo, bueno. Y suena muy fuerte, ¿viste? Sí. Suena muy fuerte y es así y muchas cosas coinciden en ese porcentaje. A mí me pasó en la vida, perdón que sea autorreferencial, pero está bueno contarlo porque mucha gente me conoce de otro ámbito. Yo en una época tenía una disquería, después me transformé en un local de Claro. Mucho tiempo sentía que lo mío, que es la locución, que es el periodismo, que es lo que estudié, las dos carreras que estudié, como que siempre me llegaba tarde todo. Siempre me llegaba tarde. Tenía esa sensación de que todo lo que me llegaba a mí en la vida me llegaba tarde. Hasta que un día, estando justamente en el local, dije, no quiero más esto para mí. Pero bueno, no sé qué es lo que me pasó. Sí sé lo que me pasó. Es un proceso que estuvo buenísimo, que lo tenía que vivir. Empecé a encontrar la metafísica, empecé a leer, empezó todo eso, toda esa lectura, que durante esos casi 10 años que estuve y cuento que los inviernos estaba al cuete y entonces leía, 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 leía. Entonces me fue cambiando la cabeza y un día dije, yo no quiero más estar acá adentro, si esto no es lo mío, yo no estudié esto. Yo quiero locución, quiero hacer, hacía algunos eventos, pero muy poquitos, pero quiero hacer más eventos, quiero hacer tele, quiero hacer radio. Pero ¿qué hice? Dije, bueno, listo, cierro acá. Vendí el negocio, listo. No es que esperé a que me llegara la propuesta. No, listo, cerré y salí a la calle. Hay que accionar. Hay que accionar. Hay que mover. Si no, claro, nunca va a llegar. No, nunca va a llegar. Y a mucha gente, a mí me ha pasado también. Porque no es fácil largar un laburo y largarte a buscar a ver qué onda. No, no, por supuesto, pero si no lo haces, vas a seguir siempre desde ese piloto automático. Claro, horrible. Y la pasás mal, yo no la pasaba bien. ¿Y se te pasa la vida? Se te pasa la vida. ¿Y se te pasa la vida? Y ahí es donde te digo que hay gente que tiene 50, 60, 70 años donde dice, yo no quería esto para mí. Bueno, el tema es ese, que por ahí no nos animamos y nuestra mente es la que nos limita. Claro. Y hacer estas terapias y limpiarnos de todo eso que nos está ocupando el lugar, sirve para eso. Y que nos atrasa, que nos estanca, claro. Para que vos puedas decir, pero para esta voz no es la mía, esta es la mente, el ego, que te va a desafiar todo el tiempo y te va a tirar para abajo. Claro. Porque es su función. Es su función, tal cual. Si vos... La función del cerebro es sobrevivir. ¿Para qué nos vamos a meter en ese mejante quilombo? ¿Cómo vas a renunciar a tu laburo? Para irte a ver qué, qué vamos a comer, de qué vamos a vivir. Viste, porque así funciona. Así funciona. ¿De qué vamos a vivir? No, no, y si no encontramos trabajo y si no, ¿de qué vas a parar, vas a terminar en la calle? Viste que empezás con todas esas cosas. Eso es la autolimitación y el parloteo mental. A mí me pasaba. Cuando vos con estas técnicas podés parar un poco la mente y conectarte con tu voz, que es la voz del alma. La voz del alma. Es la voz del alma. Es ese llamado que te dice, ¿qué haces laburando en una panadería? Si vos querés ser músico, vos querés tocar el bajo, ¿qué haces ahí? Y no, pero no, pero no voy a tener plata, ¿cómo llego a fin de mes? La música, encima todo el mundo, ¿no? El arte no te da a comer. Bueno, sí, preguntale a los grandes si el arte no da a comer, o a los grandes. Es cuestión de decir, esa es mi voz, esa es mi verdad. Y que toda tu energía vaya ahí. Y que vaya ahí. Si la energía no va a donde tu alma te está diciendo, uno encuentra una calma cuando encuentra esa voz interior. Ay, sí. Una paz. Es verdad. ¿No? Es verdad. Es la coherencia que decimos. Es la coherencia que decimos. Sí, sí, sí. Y cuando encontrás eso, después todo lo otro viene. Pero no es magia, es sincronicidad. Sí, sí, sí. Primero hay que entender. Probalo, probalo. Si todavía no te animas, si estás del otro lado y sos de esas personas que todavía está estancada, que vivís una vida que no tenés ganas de vivir, que no es lo que vos programás. Porque, ¿viste? En los primeros años de vida uno va programándose qué es lo que uno quiere. Y después la vida te va llevando por estas circunstancias y te vas acomodando donde podés. Bueno, yo mi gran pensamiento que me aturdía era, vos estudiaste comunicación, periodista, ¿qué haces haciendo terapias? ¿No? ¿No? Y ese parloteo mental que venía y que me disminuía. ¿Qué hacía? Que yo no accionara. Claro. ¿No? Que mis juicios hacia mí eran negativos. Bueno, nosotros tenemos acá una columnista que es la doctora Cañones que dejó la medicina. Mira, esto en la medicina no es para mí, dijo un día. Esto no es para mí. Claro. O puede ser que... Y hace gestión de emociones, ¿me entendés? Va por otro lado. El tema es ese, no disminuirse uno mismo y escuchar ese llamado y accionar, moverte. Sentado en el sillón, mirando tele, no va a llegar. Nunca. Nunca. Movete. Lo que hablabas antes. No, 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 no. Accioná. Aunque no puedas... Tomá una decisión fuerte. Aunque no tengas ganas, viste, tenés que hacer. Es el hacer el que va a mover y expandir la energía. Es verdad. Si no, tu energía se atasca. Se atasca como si fuera una laguna sin agua. Se seca. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es expandirnos, moviéndonos. Y AXS tiene una herramienta muy hermosa que me encantaría compartir. Sí, me encanta eso. Con todos ustedes, porque es muy práctica y nos lleva a poder hacer muchas cosas. ¿Qué es la pregunta? Viste que nosotros siempre estamos buscando respuestas. Sí. Oye, tengo que hacer esto, no lo hago, debo, no debo. Es una maldita costumbre que buscamos que los demás respondan nuestras preguntas. A mí me pasó una vez, y esto lo cuento siempre, y me parece interesante que viene a colación de esto. No me gusta meter bolazos entre medio de lo que vos vas hablando, pero está bueno. Porque la vida me ha dado tantas... me sigue dando tantas cosas, tantas herramientas. Me encontré con un loco en el camino, loco lindo, 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 que es disruptivo, totalmente distinto. Un tipo distinto. Augusto se llama. Augusto, un día en plena pandemia, me dice, Marcelito, voy a... Estoy dando unas charlas. Augusto Manzano, si le está dando un abrazo grandote a mi amigo Augusto Manzano, dice, estoy dando unas charlas por vía Zoom. ¿Te querés prender en una? Yo digo, bueno, qué loco. Este tipo me encanta su pensamiento, tiene el pensamiento totalmente distinto al resto, viste, es un loco lindo. Entonces, me sumo a esta charla, y en la charla el tipo, toda la charla eran solamente preguntas. Qué friki este, dije yo primero. Primero, viste que cuando es algo fuera de lo normal, lo encasilla como loco. Uy, cómo le falla a este chabón, qué friki esto. Preguntas, 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 preguntas. El tipo era... Y la charla terminó y dije, no digo una sola respuesta. Ahora, lo que me generó, empezar a responder esas preguntas. Cuando terminé la charla dije, qué loco. El tipo me llenó de preguntas, mi cabeza se activa, y empiezo a encontrar respuestas yo. No, no las respuestas de él, porque las respuestas de él son para él, y las respuestas tuyas son para vos. Las respuestas mías son para mí. Si el resto te da respuestas, no las pensaste vos, y quizás que esa respuesta no es para vos. Digo, qué loco esto de las preguntas. Muy loco lo de las preguntas, muy loco. Yo había hecho muchas terapias y ninguna había surgido esta propuesta, ¿no? La de la pregunta. Con Access conocí la pregunta como herramienta de expansión. Una herramienta que te saca de la energía en la cual estás, y te corre, y te expande, y te abre posibilidades. Nosotros decimos que el ser humano es infinito. Y siempre se me viene a la cabeza la imagen, ¿viste?, de las orejeras del caballo. Y nos han hecho creer que no, que somos finitos, que solamente podemos mirar hasta ahí. Claro. Bueno, no, somos infinitos, podemos abrir la mirada, podemos abrir las posibilidades, y las preguntas vienen a eso. Nos invitan a expandir nuestra energía y nuestra vida. Y bueno, y Access tiene dos preguntas maravillosas que se las comparto, anótenlas. 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 Está buenísimo. Este es el momento de las herramientas que necesitamos. Las pueden usar como mantras, las pueden repetir las veces que sea necesario, ante cualquier situación. Bueno, las preguntas, las principales, que nosotros les llamamos como las preguntas mágicas, son, ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? Oh, qué lindo. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? Me conecto ahí cuando lo pregunto, ¿cómo no? Es como que te estás desafiando a vos mismo. A vos mismo. ¿A qué más podés hacer, Marcelito? Claro. ¿Qué más podés hacer, Mónica? Por supuesto. Y no me limito pensando que la realidad no me lo va a permitir. No, no, no. Porque la realidad es una proyección tuya, ¿no? Lo que está dentro tuyo está afuera. Entonces, cuando yo creo en mí más posibilidades, mi realidad me lo va a mostrar. Van a aparecer, Marcelo, no es magia, ¿eh? No, no, no. Y aparece, es un loco. Yo he experimentado cada cosa. Sí, es maravilloso. Así de esa manera. Lo que pasa es que, bueno, yo no puedo ni creer. Hay cosas que no puedo ni creer. También está la otra parte, ¿no? Que la gente, bueno, hay gente que es muy descreída porque o le ha pasado, o el prejuicio, o el mandato que, no, mirá si vas a hacer eso. No, mirá esas terapias que hablan de la energía. Esas sectas. No, sacate todos esos prejuicios, permitite. Si somos energía, nosotros no somos solo esto que estamos viendo. Somos energía, tenemos una frecuencia y vibramos. Y por esa vibración atraemos. Si yo vibro bajo, ¿qué me va a llegar a mi vida? Todo lo feo. Lo bajo. Ah, sí. Es por vibración que estamos conectados. Por ondas. Sí, sí, sí. Es como la radio. Es como la radio. Es como la radio. Y eso atraemos. Entonces, si nosotros invitamos a la alegría, al poder, a la creatividad, a nuestra vida, y nos expandimos en eso, comienzan a suceder cosas hermosas. Sin lugar de dudas. Muy hermosas. Sin lugar de dudas. Así que, bueno, ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? Nos expande. Y la otra, anotemos, o después, bueno, cualquier cosa. Si los quieren pedir, queda ahí registrado. Es, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Cómo puede mejorar esto? Visualizo la situación. Claro. El problema que tengo. Cuando te encuentras, claro. Porque problemas vamos a tener. Sí, vamos a tener. Siempre. Todos. Todos. Nadie, nadie te accede. Están ahí para desafiarnos y para superarlos. Tal cual. ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Cómo puede mejorar esto? Y el universo te va a responder. No tenés que estar pendiente de la respuesta, viendo. No, no. Abrila. Se va a empezar a... Abrila. Claro. Abrí todas esas puertas infinitas que están al frente tuyo y el universo se va a conectar y van a suceder. Van a suceder esas cosas. Así que los invito. Sí. Anótenla, pónganla en el celu, en la puerta de la heladera. Sí, eso es lo que tenés que poner. Como el auto de tu amigo. Esto, claro. Al lado del auto de mi amigo. No, esto es lo que tenés que... ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Qué más es posible? ¿Cómo lo puedo mejorar? Entonces, eso por ahí es donde tenés que arrancar. Y eso también te trae a la aquí, ahora. Y después te va a traer todo. Es un círculo virtuoso, hermoso. Que después te trae más dinero, te trae... Más trabajo. Más amor. Te va a aparecer el amor, Marcelo. No. Ah, está totalmente negado. Díganme por qué está tan negado. No, es un chiste. Sí, van a aparecer muchas cosas. Y lo que más vas a estar haciendo preguntándote es siendo consciente. Realmente, del aquí y ahora. Ejercitando esto, el presente. No me voy al pasado que me deprime. O al futuro... Y ya está, que ya pasó el pasado. O al futuro que me genera ansiedad. Uf, tal cual. Uno de los grandes problemas de ahora. Hoy, que es de ahora. La ansiedad del futuro. Entonces, las preguntas me traen a la aquí y ahora, a este momento. Claro. ¿Qué puede pasar hoy en mi vida que no estoy viendo? Me gusta. Y si hoy fuera el comienzo de algo diferente. Y si hoy te encontraras con una parte tuya que no está viendo. Si hoy te encontrás con el amor de tu vida, ahí está, Dana, ¿ves? Vos que estás en busca del amor de tu vida. Ella está en busca del amor de su vida y el de bajada. A divertirse, Dana. A divertirse. El de subir y bajada. Sí. Sí, sí. Bueno, no sé qué va a pasar con Danita, pobre. Porque después de todo esto que le damos, no sé si saca algo en concreto. O verdad. Bueno. Todo sirve, todo sirve. Nosotros estamos en busca del sugar daddy para... Sí, estamos pidiéndole al universo un sugar daddy con plata. ¿Ella qué quiere? ¿Vos le preguntaste qué quiere? No sabe lo que quiere. No sabe lo que quiere. Como ella no sabe, nosotros pedimos por ella. Bueno. Eso es lo que nos pasa también a veces, ¿viste? No sabemos qué es lo que queremos. No sabemos lo que queremos. Entonces ahí está la pregunta que vos decías, cómo lo pedimos. Cómo lo pedimos si no sabemos, claro. Entonces cuando no sabemos lo que queremos... ¿Qué hacemos cuando no sabemos lo que queremos? Preguntemos. ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero mejorar esta situación? Preguntemos cuando no sabemos. Y el universo nos va a ayudar. Escuchaste, Dana, ¿no? Qué loco que estemos hablando de esto, ¿no? Gracias, porque... No, porque en nuestra época, cuando éramos... Bueno, yo tengo 50 años, y cuando yo era chica y la gente hablaba de esto... Estaban locos. Estaban locos. Estaban locos, era una bruja. Sí, sí. ¿No? Las brujas. Sectas. Sectas. Y bueno, gracias a Dios, hoy... Habla tranquilamente. Podemos hablarlo. ¿Cómo hace la gente para encontrarte? ¿Dónde, dónde, dónde, para hacer barra de access? ¿Se hace individual? ¿Se hace colectivo? ¿Cómo es ese barra de access? Bueno, primero, qué interesante porque es presencial. Todo lo que vean que barra de access virtual, no. No. Las barras de access funcionan solamente presencial. Porque son unos toques suaves en la cabeza. Es individual. Bien. Se hace en una sesión que tarda desde 60 a 90 minutos. Bien. El consultante está acostado en una camilla y nosotros, los terapeutas, trabajamos sobre la cabeza. Bien. Qué lindo. Sobre unos puntos en la mano y sobre unos puntos en los pies. Claro. Es una hermosa oportunidad para regalarse ese tiempo para uno mismo. Dicen en los manuales de access que el efecto es el de ocho, nueve meditaciones juntas. Y yo lo he visto en muchos pacientes. Qué bueno. El nivel de relajación y de silencio que les viene a la mente. Qué lindo. Sí. Qué hace falta calmar la cabeza. Así que sí, las sesiones son individuales. Me pueden encontrar... ¿Les puedo dejar mi teléfono? Sí. Dejemos teléfono. Y si no, en Instagram... Anoten. El teléfono es 351-537-3037. Perfecto. Y en Instagram me encuentran como Moni Peralta Terapias. Bien, Moni Peralta Terapias. Sí. Bueno, me encantó, Moni. Me encanta que podamos charlar un poco de esto. Herramientas para vivir mejor. Muy valioso. Gracias. Gracias, Moni, por venir. Te vamos a volver a invitar, ¿eh? Para que sigamos charlando. Cuando quieran. Porque esto está bueno y de otras terapias. ¿Qué más es posible, no? ¿Qué más es posible? Por supuesto. Ahí está. Recuerden, ¿qué más es posible y cómo puedo mejorar esto? Las dos preguntas que te abren la cabeza. Gracias, Marcelo. Un placer, amiga. Un placer. Bueno, hacemos la primera pausa. 11 de la mañana. Samuelito, ya venimos con más. Tengo un montón de cosas para...